hola amigos de la comunidad astronómica aficionada chilena estamos comenzando un nuevo episodio el episodio número 10 de diálogos de astronomía con su servidor ignacio tobar de la cach y tenemos un invitado muy muy especial tenemos un invitado que quizás puede ser un invitado sorpresa porque es así un poco oculto pero también es un bueno un divulgador de la ciencia es un divulgador de la ciencia y estamos viendo las conexiones estamos invitando gente estamos viendo qué pasa ahí se nos está empezando a conectar gente hoy día va a ser un día especial primero porque tenemos una linda alineación planetaria tenemos la luna y júpiter que están en una alineación perfecta para los que acaban de ver el cielo hace poco y bueno estamos haciendo este episodio estamos haciendo un poquito alargando un poco el principio para poder conectarnos con más gente y también para presentar ahí a un invitado bien conocido por ustedes le pusimos el invitado misterioso porque está con su su mascarilla pero bueno en la contingencia que nos trae en estos momentos ahora vamos a empezar a llamar a todos nuestros amigos para que se conecten en nuestro facebook live de la comunidad astronómica aficionada chilena y vamos a empezar con ustedes bueno vamos a hablar muchos temas hoy día como astroturismo como a comentar un poco los viajes que ha hecho nuestro invitado que es brian gonzález él es divulgador astronómico latinoamericano de nacionalidad venezolana que ha hecho un tour por latinoamérica muy impresionante muy muy llamativo muy interesante ahí se nos está conectando jaime jaime núñez nuestro amigo que estuvo celebrando ya su celebración que tuvo ayer con el aniversario de astronomía san fernando los saludamos bueno siguiendo hablando con nuestro invitado que nos va a presentar un tema muy interesante que es astroturismo en latinoamérica vamos a hablar también de sus viajes como mochilero astronómico vamos a hablar de su página de la divulgación astronómica y bueno también darle a brian que una celebridad en cuanto a la astronomía acá en chile ya que sus infografías sus charlas se han comentado mucho por las redes sociales sobre todo bueno por la nuestra comunidad astronómica la cach también por astronomía chile siempre se comunica su su conocimiento él está muy muy integrado en cuanto a la divulgación astronómica y también queremos hablar por su proyecto en estos momentos que un libro que está pronocionando así que ahora le pase a brian para empezar a nosotros porque ya empezamos a conectarnos ya estamos con nuestra audiencia y a ver ahí apreté mal un botón pero son detalles ya ahí estamos qué tal brian cómo estás hola cómo está hola y partimos un poquito lento el tema porque si probando conexiones hay mucha gente bueno aquí te están te están saludando patricio farfan jaime núñez se están uniendo están mandando corazones saludos como esta fría donde estás en estos momentos y por qué estás así cuéntanos que estamos aquí un poco expectante justamente ustedes me atraparon en mitad de un viaje como sabes el mochilero astronómico me lo paso viajando de aquí para allá de ella para acá y esté en mitad de una ruta viajera ahorita estoy dentro de un bus y obviamente cumpliendo con todas las indicaciones de mantener la mascarilla y y bueno sentado solo pero estoy en la ruta de viaje y y bueno muchas muchísimas gracias por invitarme la verdad bastante aventurero esto porque es la primera vez en todo mi viaje que hago un live en pleno movimiento si realmente estamos viendo que esta transmisión va a ser todo un suceso ya que obviamente nosotros esperamos quizá esto porque estamos hablando con un mochilero una persona noma de una persona que nunca está no sé nunca se queda quieto y ha recorrido latinoamérica cuéntanos un poco qué es lo que hace mochilero astronómico para que le cuente a la gente bueno soy divulgador de astronomía astrónomo aficionado de venezuela y llevo casi tres años de viajando por el continente como mochilero realizando actividades divulgativas en comunidades escuelas visitando observatorios universidades y planetarios mediante actividades interactivas a todo público ustedes dirán bueno pero si eres mochilero porque estás en el autobús bueno porque justamente con el tema de la pandemia no se puede hacer dedo en el tema de la pandemia no se puede exponer uno tanto entonces hay que tomar el autobús que te lleve de un punto a un punto b para seguir por supuesto realizando actividades y me imagino y obviamente siempre cuenta con nuestro apoyo porque la labor que tú realizas la la labor divulgativa sobre todo a nivel latinoamericano es muy importante ya que nosotros como comunidad astronómica hacemos harta divulgación acá en chile pero tú eres nuestro nuestro representante en latinoamérica andas en todos lados y bueno y también por eso también te invitamos porque queremos conocer tu experiencia viajando por latinoamérica y qué es lo que has conocido que son los que lugares más te interesan para para conocer en cada lugar que vas cuéntanos un poquito bueno principalmente el proyecto tiene como objetivo conocer planetarios observatorios y lugares en donde la astronomía se pueda digamos re desarrollar donde hayan cielos bonitos donde donde haya mucha interacción con la gente donde haya grupos de gastronomía y justamente pues no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto al alcance podemos ir y trabajar con cualquier público pero como te digo principalmente son planetarios pero como no existen planetarios en todos los lugares donde uno va entonces se abre el abanico de actividades para cualquier otro lugar que esté ahí en la ruta en mitad de la nada en el centro de una gran ciudad y hasta en un autobús porque ahora estoy con ustedes aquí dentro de un autobús sino y también se agradece la disponibilidad y también que tenemos suerte con la conexión hasta ahora va todo perfecto incluso los nuestros miembros y amigos de la cach se están conectando en estos momentos y te están haciendo algunas preguntas te voy a dar alguna pregunta mira polandrés andrían calderón pregunta qué es lo más difícil de tener una vida de mochilero saludos paul cómo estás el venezolano también paul lo conozco bueno la verdad podría ser que nunca te quedas quieto nunca puedes estar tranquilo en un solo lugar entonces es difícil tener que moverte de un sitio a otro y tener que bueno salir de esa zona de confort es como lo más difícil pero ya una vez que lo haces es otra cosa no te cambia totalmente lo que hoy lo que vienes haciendo pero hay algo que tener claro y es que siempre se van a presentar dificultades en el viaje de cualquier índole pero uno siempre tiene que estar preparado para todo uno siempre tiene que estar como con un plan visto que la gente dice un plan a y un plan b bueno el mochilero tiene que tener todo un abecedario de planes si me imagino mira tu compatriota te está haciendo otra pregunta cuál es el lugar astronómico que más te gustó en tu viaje cuéntanos un poquito bueno como tengo la mitad la cara tapada es difícil mostrar esta expresión porque es una pregunta bastante difícil de responder he visitado tantos lugares en este continente de los cuales tengo muchos preferidos pero podría mencionarte tres por ejemplo podría mencionarte a ver un parque al que visite la mitad del mundo en ecuador es un lugar muy lindo que visite también podría mencionarte el salar de juni en bolivia o podría mencionarte muy al sur la ciudad de malargue el observatorio astronómico de la observatoria de rayos cósmicos en la en malargue argentina hasta el momento pero pero existen muchísimos otros que también te podría mencionar porque cada lugar tiene una magia especial en el viaje y la verdad que es maravilloso poder conocer eso si el parque de la mitad del mundo yo yo lo conocí pero hace años que es lo que más te llamó la atención de ahí si pudiste develar estos misterios que tiene de repente que que de las cosas raras que suceden entre entre un lado y el otro del hemisferio te ocurrió algo interesante o de investigaste algo de esas muestras de esas muestras que hacen de repente ese remolino que se forma bueno bueno pero es que tengo que ser un poco más específico porque hablo justamente de otro lugar está el parque intiñam que es donde hacen los experimentos del efecto coriol y otra cosa pero hay otro que se llama camping mitad del mundo que queda en un lugar llamado cayambe y es un un lugar en un camping para mochileros para viajeros y ahí está cerca de un nevado llamado cayambe el cielo se ve espectacular y contaminación lumínica y está justo en la mitad del mundo lo cual te permite ver los dos hemisferios las estrellas en todo su esplendor y es maravilloso por supuesto los monumentos de la mitad del mundo son maravillosos pero ese lugar que les mencioné llamado camping mitad del mundo es una otra cosa es muy diferente qué increíble oye nosotros estamos muy interesados por tus historias tu anécdota sé que nos va a presentar en un ratito más nos va a presentar una charla sobre habla de donde habla de estos temas más en profundidad y mira karen ahora nos está haciendo una pregunta hace una pregunta qué lugar aún no has visitado y te gustaría conocer bueno he visitado hasta el momento 190 lugares aproximadamente 190 sitios en siete países y aún me quedaron muchos sitios que no conocía en cada país que visité por ejemplo hay tres lugares que te podría mencionar que me quedarían o me quedaron pendientes en este viaje que son uruguay el sur de argentina las últimas dos provincias del sur de argentina y chile que no he conocido chile todos son como los tres lugares que me quedan pendientes todavía en este en esta ruta de mochileros si mira con con ese esa motivación y energía que tienes tú lo más probable es que no pase mucho tiempo y los conozcas todo puede ser posible claro que sí si no desde mira nosotros siempre te seguimos tu aventura y todo así que estoy seguro de que va a lograr cada uno de tus de tus objetivos mira ahora en nuestra coordinadora no está diciendo tienes planeado visitar chile tal vez el próximo año en chile se están construyendo dos planetarios que serán espectaculares uno en los andes y otro en concepción bueno podría decir que me encantaría visitar chile la verdad es uno de los países que digamos los astrónomos les lo tienen que visitar porque si justamente porque allá están unos cielos espectaculares tienen los observatorios más grandes del hemisferio y varias cosas que llaman muchísimo la atención yo de hecho estuve a punto de entrar a chile el año pasado para ir a ver el eclipse de sol en vicuña pero por cuestiones migratorias soy venezolano y me piden visa para entrar allá por lo que tendría que primero tramitar la vista para poder entrar a chile y obviamente yo puedo hacer todos los trámites pero sería igual que otro país que pide visa no 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 hay garantías de que me dejen entrar tomando en cuenta las situaciones en las que en las que se encuentran muchos venezolanos que muchos van en plan de emigrar de quedarse y toda la cosa eso depende ya de migración que me dejen entrar y yo con muchísimo gusto visitaría chile de norte a sur que me quedo pendiente mira si nosotros nosotros como comunidad astronómica aficionada organizamos un campamento para el eclipse ya esperando el eclipse 2020 y tú estás completamente invitado te lo comento gratuitamente obviamente un campamento pero toda la puedes participar absolutamente de todas las actividades y obviamente como como esto tu política siempre en cuanto haces tu aporte de conocimiento de charlas nosotros te podemos dar alojamiento participación gratuita en todas las actividades que vamos a hacer en el eclipse así que estás cordialmente invitado muchísimas muchísimas gracias así que vamos entonces a ver cómo 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 termina este año con toda esta situación que tenemos a nivel global y podríamos por decirlo empezar a modificar la ruta a ver qué tal que sale si nuestro nuestro campamento está en pie estamos recibiendo las inscripciones por nuestras páginas que son facebook instagram incluso ahora abrimos nueva un nuevo canal de youtube así que por cualquiera de nuestras plataformas la gente se puede inscribir y si contamos con tu participación obviamente apenas puedas nos avisas para incluirte en el afiche y poder hacer la promoción que te mereces muchísimas gracias nuevamente por la invitación si nosotros en el campamento bueno nosotros siempre hacemos campamento todos los años en el verano y ahora para el eclipse vamos a hacer uno especial donde vamos a hacer esta parte observación charlas y también vamos a observar lluvia de estrellas están las gemidas y bueno y hablando de estrellas como eres tú como eres tú una celebridad en el mundo de la de la divulgación astronómica estamos muy ansiosos de presenciar tu charla ya tenemos los auditores para para empezar así que voy a compartir pantalla te parece adelante veamos cómo nos va veamos con este un experimento nosotros siempre todos los programas tenemos desafíos tecnológicos así que vamos a ver cómo andamos ahora estamos compartiendo la ppt en estos momentos voy a compartir mi pantalla y vamos a darle ok a la presentación de brian así que brian en estos momentos estamos compartiendo la presentación que me enviaste para que me vaya dando los ok ok chévere bueno esto es el proyecto que yo represento llamado mochileros astronómicos que también tiene sus redes sociales en instagram y facebook donde también pueden seguirme para conocer toda mi ruta y todo lo que voy haciendo es un proyecto que comenzó hace aproximadamente casi tres años en venezuela y bueno podríamos comenzar a hablar de eso con la primera lámina te parece a ver vamos a ir pasando las láminas una por una para para ir por supuesto comenzar bueno esto es mi ciudad esa es la ciudad de caracas donde yo nací y crecí es la ciudad donde me digamos me formé como astrónomo aficionado puedo mencionar que soy astrónomo aficionado no estudia la carrera de astronomía porque en mi país no existe la carrera de astronomía y tampoco estudia algo asociado a la astronomía yo estudié idiomas modernos y también informática y bueno digamos que mi ciudad es como cualquier otra no llena de mucha contaminación lumínica llena de muchísima gente de muchísimo tráfico y desorden pero es la capital de un país como muchas capitales de cualquier país no y esa montaña que ustedes ven al fondo es justamente la montaña más alta de la ciudad a unos 2700 metros de altitud sobre el nivel del mar que es el lugar donde yo me escapaba básicamente para ir a descansar de todo ese estrés de la ciudad y si avances en la siguiente lámina te vas a dar cuenta de lo que se encuentra justo encima de esa montaña que es donde prácticamente iba yo a pasar mis fines de semana no ese es el pico naikuata así se llama y en la parte izquierda puedes ver la ciudad de caracas y en la parte derecha el mar caribe pero lo más encantador de eso es que tenías una vista 360 donde si te ponías a acampar por ejemplo las noches eran espectaculares hacia el norte y podías observar la estrella polar por ejemplo y podías despegarte de todo ese asunto de la ciudad es por eso que yo me iba prácticamente allí a esa montaña a descansar y a conocer las estrellas sin embargo abajo en la ciudad yo trabajaba en un planetario como conferencista y divulgador de las ciencias lo cual me permitía también alcanzar al público enseñar en las escuelas en las comunidades y fue así como estuve más o menos unos seis años trabajando en eso hasta que como todos ustedes deben saberlo la situación de venezuela desmejoró en lo político social y económico lo cual hizo que muchos venezolanos se fueran del país incluyéndome sin embargo yo tomé la decisión de llevar todos mis conocimientos en una mochila y es por eso que me dediqué a ser mochilero y a enseñar astronomía si avanzas en la siguiente lámina podrás entonces observar cómo básicamente eran las actividades que yo hacía al inicio de mi proyecto en el primer año del proyecto que se llamaba mochila astronómica este proyecto y como pueden ver ahí dice mochileros astronómicos pero ya vamos a llegar a esa parte y a la diferencia del nombre de mochila y mochileros astronómicos recuerden que también pueden ir haciendo sus preguntas en los comentarios y lo vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando no pero como iba diciendo esas eran las actividades que yo hacía actividades manuales yo tenía o tengo una serie de maquetas del sistema solar planetas a escala materiales reciclables y todo eso lo juntaba para enseñarle a los niños para hacer actividades de divulgación en comunidades en escuelas donde llegaba porque al ser mochilero tenía que caminar grandes distancias no tenía mucho dinero para pagar un autobús no tenía mucho dinero para para pagar ni siquiera un avión entonces lo que hacía era caminar grandes tramos grandes distancias pero siempre me encontraba en pequeños lugares y en pequeñas pequeños pueblitos donde me dedicaba entonces a enseñar astronomía a cambio de hospedaje y alimentación no solamente a las escuelas y comunidades les solicitaba eso sino también a las universidades planetarios y observatorios que me encontraba en el camino si seguimos avanzando por ejemplo nos podemos dar cuenta de por qué sé yo otra serie de actividades que hacíamos con los niños y como te puedes dar cuenta la mayoría de lugares no son escuelas sino que son pueblitos visitados eso por ejemplo es perú en la siguiente lámina podemos observar otro tipo de lugares donde yo también solía visitar bueno integrando por supuesto porque una de las cosas más interesantes de este proyecto es que no tiene ningún tipo de condicionamiento para enseñar astronomía yo puedo enseñarle a jóvenes de comunidades alejadas de cualquier ciudad como a los jóvenes de ciudades grandes o en este caso una cárcel de menores que fue una oportunidad que tuve de visitar en paraguay en una prisión de jóvenes infractores a las que fui invitado por un grupo de astronomía de esa ciudad en donde justamente pues con con digamos los permisos requeridos y tomando todas las precauciones como por ejemplo pixelar de los rostros a los jóvenes en ese lugar enseñamos astronomía porque al final de cuentas ellos también son jóvenes son niños que menores de edad que bueno tuvieron o cometieron algún error alguna infracción y están ahí para ser corregidos no y cabe mencionar que eso fue también una experiencia muy bonita ya que al final de esa sesión al final de ese de ese trabajo que hicimos allí uno de los niños se nos acercó y dijo que cuando saliera de ese lugar él iba a estudiar algo relacionado con la astronomía y eso digamos que fue producto o un impacto muy positivo que causamos a través de esto y que es algo que podríamos decir se le puede decir a cualquier grupo de astronomía que lo intente ya que la astronomía es para todos es para compartir y justamente da mucho no tiene un gran impacto sobre la población sobre la sociedad si seguimos avanzando por ejemplo a ver qué tenemos por allí vamos entonces a ver que el proyecto también se extiende a escuelas como lo vengo mencionando desde hace un rato ahí tenemos escuelas de secundaria comunidades también de estudiantes de escuelas libres en la parte de abajo a la izquierda tenemos una comunidad de migrantes con las cuales también participamos y en la parte de abajo a la derecha jóvenes de los desde los más pequeños desde edades muy tempranas donde también hemos tenido la oportunidad de enseñar astronomía entonces no sé si hay alguna pregunta hasta el momento algún comentario en las redes cómo está el audio cómo está el vídeo todo bien está todo bien sí bueno justo todo bien ajá sí estoy justo llegando a la parada de la terminal de autobús entonces por eso estoy en movimiento bueno si seguimos entonces avanzando allí nos vamos a dar cuenta de que justamente este equipo este proyecto ha permitido también que no ser lugares donde la gente pueda acampar sin problemas no la gente puede por supuesto este ver o acampar eso por ejemplo lo que mencionábamos al inicio es la lluvia de estrellas geminidas pero del año 2017 en colombia si avanzas en la siguiente fotografía te vas a dar cuenta por ejemplo que ahí estoy conjuntamente con un montón de personas enseñando astronomía con un láser pero justamente estábamos observando la lluvia de estrellas geminidas entonces en la siguiente foto por ejemplo puedes encontrar que también me fui a lugares a acampar lugares bastante llenos de digamos alejados de lo que es la contaminación lumínico y en donde justamente en donde justamente comenzamos a tomar fotografías y hacer astrofotografía quiero aclarar que las fotografías que se están viendo en toda la presentación no son mías porque yo no soy fotógrafo pero muchas personas que tomaron las fotografías me las compartieron después obligado me las compartieron después para yo poder entonces publicarlas en mi blog de mochileros astronómicos de mochila astronómica y me vas a disculpar un momentito como puedes ver acabo de llegar a una terminal me voy a colgar la mochila te parece me das un espacio y la gente dale nomás sí dale nomás sí bueno obviamente comentarle a nuestros auditores y y nuestro nuestros amigos de la cach que nuestro grupo también está ligado mucho a la divulgación astronómica y es por eso que era era de vital importancia tener ahora ya en nuestra en nuestras filas y y que en presenciar su su charla ya que es muy inspirador estas imágenes y es muy importante también para que la gente que nos sigue y bueno los que han seguido el programa de divulgación que tenemos nosotros vea también y se proyecte ante cualquier idea que puedan tener o sea bryant sin tener los recursos logró viajar por los países viajar por latinoamérica e ir logrando su objetivo yo creo que un ejemplo super lo hable sobre todo si tiene en plan común en la divulgación de la ciencia la divulgación de la astronomía a todo tipo de personas tanto como mencionaba el problema de ir a las cárceles ir a las plazas a las escuelas a todo tipo de gente y sobre todo a los niños a los jóvenes que de repente lo que más necesitan conocimiento ya que la escuela sobre todo acá en latinoamérica es son muy pobre en cuanto a conocimiento científico y también acercar lo que conversamos en otro programa de divulgación de la astronomía acercar a las niñas también a la ciencia que también es una tarea que tenemos al debe así que agradecemos obviamente y compartimos este estas aventuras de bryant por latinoamérica ya que va con la bandera de la divulgación astronómica para todos lados y yo he visto he visto charlas de bryant son muy buenas son muy precisa en cuanto a conocimiento bryant tiene un manejo muy muy importante de del vocabulario del lenguaje se expresa muy bien maneja muy bien los contenidos y también maneja el tema de la computación como él decía el estudiante de la estudio computación en cuanto a las presentaciones siempre preocupado de un buen diseño de buenas letras eso fue lo primero que me llamó la atención en cuanto a compartir sus sus publicaciones sus él siempre siempre está preocupado de dar conocimiento en cuanto a los diseños que tiene hace toda una propuesta y es súper importante que bueno obviamente que se vaya se vaya extendiendo este conocimiento él hace mucha mucha información divulga mucho ha estado presente en muchos lugares donde donde hay buenos cielos ha compartido con mucha gente y ha llevado la bandera de la divulgación astronómica por todos lados él también diseña muy bien las infografías esas infografías nosotros siempre las estamos compartiendo tanto en la cach como en mi grupo astronomía chile en facebook ya que es importante es importante ir mencionando todos los eventos astronómicos que hay en el cielo como son las alineaciones las lluvias de estrellas eventos importantes como eclipses lunares eclipses solares siempre los lo está divulgando y es súper importante para nosotros tener este tipo de material nos sirve mucho también a nosotros para compartirlo en nuestras redes con nuestros amigos y es súper importante bueno por eso por eso teníamos la oportunidad de tener a brian en nuestro en nuestro programa y obviamente tratamos de coordinar con él y fue fue un momento y como ustedes han estado viendo ha sido un poco complicado porque él es un mochilero y si bien no está haciendo de o por lo que dice de la pandemia pero si está con nosotros así que volviste de brian sí sí aquí estoy hace un ratito excelente me escucha escuchan ustedes bueno pero perfecto podemos entonces seguir avanzando con las diapositivas para continuar por supuesto ahí lo que explicaba era que yo no tengo fotos propias muchas de las fotos fueron tomadas por astrónomos astrofotógrafos que me encontré en la ruta y que compartieron conmigo sus fotografías para yo publicarlas en mi blog pero este señor que ustedes ven ahí o ese muchacho que ustedes ven ahí fue mi compañero de viaje durante unos nueve meses pablo urrea terán también venezolano fotógrafo y productor audiovisual que le gustó mi proyecto desde que éste empezó un dato bastante interesante sobre pablo y yo es que somos amigos desde hace más de seis años él fue mi profesor de fotografía en venezuela y digamos que él todo lo que yo todo lo que yo aprendí de fotografía fue gracias a él pero una de las cosas que mencionaste sobre las infografías que se comparten desde mochileros astronómicos eran de él primeramente digamos que pablo urrea era el diseñador y el que le dio el impulso al proyecto de mochileros astronómicos para que éste se pudiera dar a conocer como hoy día es conocido en pocas palabras mucho de lo que se conoce de mochileros astronómicos es gracias a pablo urrea y durante el tiempo que viajó conmigo donde por supuesto ambos aprendimos porque recuerda lo que te dije él era mi profesor de fotografía en venezuela pero cuando comenzó a viajar conmigo yo le enseñé todo lo que él aprendió sobre astrofotografía y él me enseñó a diseñar y yo le enseñé a viajar y entonces era un trabajo en equipo no de ser ambos mochileros y poder compartir nuestros conocimientos no solamente entre nosotros sino con todas las personas que nos seguían vamos a ir avanzando para que contemplemos entonces cuáles eran los trabajos que hacíamos pablo y yo juntos en esa y la siguiente fotografía pueden ver por ejemplo uno de los primeros trabajos que hicimos que fue el desierto de la aguacachina en perú puedes avanzar por ejemplo y dar ni nos daremos cuenta de que eso es un desierto y ahí existe en ese pequeño lugar una un pequeño una pequeña laguna pero la ciudad que se ve al fondo es la ciudad de ica en perú y podríamos decir que en ese lugar justamente nosotros acampamos y observamos la gran diferencia que había entre la iluminadísima ciudad de ica el desierto mismo de la aguacachina el lago que se ve allí se ve reflejada la luna pero fue en una fecha muy especial a la que llegamos allí avanza por supuesto para que podamos seguir con observando las fotografías que fueron tomadas por pablo urrea y sus equipos ahí puedes ver cómo es ese desierto mientras más nos alejamos o mientras más nos adentramos en el desierto hay muchísimas más cosas que se pueden contemplar claro que cuando nosotros fuimos había luna llena y había luna llena especialmente por la siguiente imagen que te voy a pedir que coloques para mí por favor que es que nosotros llegamos justamente al desierto de la aguacachina en la fecha del eclipse total de luna lo cual fue un fenómeno bastante bonito fue un fenómeno muy lindo que logramos observar incluso reflejado en la laguna que mostramos anteriormente si seguimos avanzando podemos entonces también encontrar otro tipo de fenómenos otro tipo de lugares que también visitamos y que este es el que es favorito de muchísimas personas no es el famoso salar de juni en bolivia y que mencionaba al inicio cuando me preguntaron sobre los lugares más bonitos y es justo acá nosotros fuimos vamos a ir avanzando estas fotografías a una velocidad digamos mientras voy explicando y justamente es porque ahí nosotros aprendimos a hacer fotografías de perspectiva por ejemplo a utilizar nuestros equipos de los planetas que yo digo que viajo con los que viajo y enseño para hacer este tipo de fotografías por supuesto con donde pablo y yo hicimos ese trabajo para que quedara no hay de de nuestra experiencia en el salar de juni durante el día luego durante las horas de el atardecer donde también comenzamos a ver otra serie de fenómenos que se muestran en ese lugar si puedes avanzar vas a ver las fotos del atardecer y cómo comienza a reflejarse por ejemplo pablo en la parte de abajo del salar teníamos unos telescopios que nos proporcionó una empresa de turismo de astro turismo que bien nos llevó a ese lugar y si sigues avanzando te vas a dar cuenta de algo bastante interesante que sucede en ese lugar bueno ahí estamos pablo y yo esperando que termine de atardecer y ocurrió una cosa bastante maravillosa que de hecho hay un vídeo en mí en mi canal personal ahí quiero que te detengas yo tengo un canal de viajes en youtube pero es más que todo un canal personal no digamos que es para registrar mis memorias de viaje y es justamente en ese lugar donde si la gente se da cuenta pueden pueden notar que la foto está al revés si miran la parte de arriba donde están los logos y el nombre del proyecto pero a primera vista no pareciera que estuviera al revés sino que el auto y la gente que se ve en el fondo las nubes y el cielo fueran lo real lo que está arriba pero la realidad es que está invertido la realidad de esa foto está en la parte de abajo y eso lo logramos observar en vivo y es espectacular fue espectacular y si así es de día entonces de noche te voy a pedir que avances para que vayamos entonces observando cómo es de noche la el salar de uyuni estando cerca de la ciudad misma de uyuni y mientras vamos avanzando nos vamos alejando de esa ciudad quedándonos en la plena oscuridad del salar de uyuni mostrando entonces eso que es el reflejo de las estrellas en el salar en la parte de abajo es ahí donde por supuesto podemos ver en las siguientes fotografías como las estrellas del salar de uyuni se reflejan en el suelo en el humedal que allí existe y esas fotografías no tienen un alto retoque digamos que el mayor retoque que tienen es intensificar un poco los colores pero la realidad es lo que se ve en esas fotografías uno va caminando por el salar de uyuni y siente vértigo porque las estrellas parecen ser reflejadas en la parte de abajo y no te da miedo caminar por él la sensación de que te vas a caer iba y no vas a tener donde terminar esa caída es como que si te fueras a ir volando por el universo entonces es una experiencia que logramos vivir en el salar de uyuni fascinante 100% recomendada para cualquier astrónomo y pero eso sí deben tener una precaución nosotros nos perdimos en ese lugar porque es tanta la oscuridad del salar porque llegamos en una noche de luna nueva para poder hacer esas fotografías y cuando fuimos a buscar la carpa donde nos habíamos quedado no la encontramos y estuvimos toda la madrugada dando vueltas a menos cuatro grados de temperatura hasta que por un milagro logramos observar o encontrarla ahí esa fotografía también corresponde a digamos el esfuerzo que hicimos entre pablo y yo fue a la una de la mañana más o menos que logramos hacer esa foto después fue que nos perdimos ya después de que habíamos hecho esa foto slide painting una sola toma de un minuto y medio de exposición con un lente gran angular el cual nos permitió hacer todo un una digamos cubrir todo ese espacio yo tenía la linternita y me iba caminando de aquí para allá haciendo cada una de las letras y al final ese fue el trabajo que quedó y que lo pueden lo pueden ver también en la foto de portada de mochileros astronómicos y si quieren ver más fotos del salar de juni también pueden buscarlo en el sitio web de mochileros astronómicos y ahí hay otras fotografías que también son de juni el cementerio de trenes por ejemplo donde la combinación de esos elementos con el cielo estrellado el brillo que se ve es porque ya la luna comenzó a crecer y nos daba ese esa 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 luminosidad aparente del cielo esas fueron un observatorio en argentina donde logramos observar esa alineación de la vía láctea conjuntamente con el observatorio en la noche y para el amanecer ese resplandor que se ve en el fondo de la galaxia misma y una de las nubes de magallanes es un complejo astronómico o turístico bastante lindo que se encuentra en un lugar llamado ambin para en argentina donde logramos también pasar una noche y realizar unas actividades entonces nos damos cuenta que a medida que vamos avanzando siempre nos encontramos lugares muy bonitos siempre nos encontramos lugares que llaman la atención y que nos permiten incluso hacer actividades maravillosas como esa foto que podríamos decir fue el primer trabajo para el anterior el primer trabajo de astrofotografía de objeto profundo que hicimos que fue esta carina y omega centauri en ese observatorio de la ciudad de capiovi en argentina entonces nos damos cuenta de que puede ser toda una aventura y un descubrimiento de cómo podemos combinar el conocimiento de fotografía y de astronomía para hacer astrofotografía obviamente de turismo y viajes con astronomía y hacemos astro turismo y todo siempre llevado a lo que es la divulgación ahora si te puedo pedir que avances a la siguiente fotografía donde vamos entonces a encontrarnos con el equipo astrofotográfico de pablo con el cual logramos capturar lo siguiente y es la siguiente lámina el famosísimo eclipse del año pasado este lo hicimos desde la ciudad de san juan en argentina en bellavista como no pudimos pasar a chile que lo como lo que te mencioné al principio nos regresamos a la ciudad de bellavista y vimos el eclipse desde allí en la siguiente foto nosotros tuvimos la oportunidad también de observar cada momento de hacer todo un collage de poder capturar así como muchos astrofotógrafos todos los momentos del eclipse y por supuesto digamos no perdernos de ese fenómeno y ese que está que se está mostrando a continuación es el eclipse de luna de ese mismo año que ocurrió 15 días después también con el equipo de pablo se lograron hacer esas fotografías en la siguiente vas a ver ya la luna cuando salió eclipsada desde el horizonte no sé si hay alguna pregunta hasta el momento ignacio algo que la gente estamos guardando si estamos guardando las pero las preguntas para el final de la presentación pero obviamente nos da nos da mucha curiosidad muchas cosas así que no te preocupes al final te bombardeamos no a la pregunta buenísimo entonces ahí ahí en esas fotos ya digamos que son parte también del trabajo que hacemos con light painting y luego colgar la mochila otra vez ok porque voy a moverme de lugar entonces justamente cuando nosotros por ejemplo hacemos light painting si puedes avanzar nos damos cuenta de que usamos cualquier espacio que tengamos adornado por ejemplo con lucecitas de color en los bombillos del celular de las personas y papel celofán podemos entonces hacer un montón de de trabajos y enseñarle a la gente las propiedades de la luz porque porque sucede muchas veces en este viaje que no no tenemos la oportunidad de ver el cielo porque está muy nublado pero entonces hacemos astrofotografía o light painting usamos un láser usamos papel celofán y lucecita para que la gente aprenda las propiedades de la luz y así pueda entender que todo lo que nosotros hacemos como astrónomos es gracias a la luz y obviamente damos un mensaje sobre la contaminación lumínica y cómo la podemos aprovechar la luz pero como a veces también puede ser dañina para la astronomía entonces puedes ir a la parte de atrás por favor para donde sale pablo solo creo que hay una foto ahí de pablo solo no no está ahí está en la parte de atrás 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 hacia atrás atrás adelantando estás haciendo spoiler a la gente ahí esa esa foto bueno es como la foto la foto conclusión la foto de conclusión donde donde yo digo pues que gracias a los trabajos de pablo este proyecto logró avanzar muchísimo en el continente no y después pablo se retiró en septiembre del año pasado pero el proyecto siguió como mochileros astronómicos y aquí era donde iba al inicio te acuerdas que yo te dije que se llamaba mochila astronómica si era porque iba viajando yo solo luego se unió pablo y ya no podía ser mochila astronómica ya no era yo solo así que dije bueno vamos a cambiarle el nombre a mochileros astronómicos porque cualquier persona se puede unir y entonces luego pablo se fue pero yo dije cualquiera otra persona tal vez más adelante se una así que vamos a hacer entonces vamos a seguir siendo mochileros astronómicos por si alguien se inspira y quiere anotarse en este viaje lo puede hacer sin ningún problema ahora si puedes avanzar un poco avanzar hasta donde está el mapa ahí bueno en ese mapa puedes ver prácticamente toda la ruta una conclusión que te voy a invitar a que lo leas por favor mientras hago unas preguntitas por aquí en portugués si estaba estamos revisando esta esta presentación de brian que realmente nos ha asombrado mucho y nos deja muchas preguntas también que las vamos a hacer al final aquí podemos ver la ruta que ha tenido brian por latinoamérica y con mucha pena logramos ver que hay unos países países que están en plomo así que bueno lamentablemente no ha sido muy cordial con brian ya que es de venezuela y bueno y acá en chile nosotros tenemos unas políticas de extranjería un poco pesadas con ellos pero pero obviamente la invitación está y también sumamos a nuestro a nuestros espectadores auditores si hay alguien que conozca de extranjería extranjería también para que lo para que nos ayude para poder tener a brian para el eclipse así que sería maravilloso aquí está brian de nuevo si en ese mapa que te dije pues podía también comentar es un total de la ruta que se ha realizado en estos casi tres años no 27 mil kilómetros recorridos en siete países unos 190 ciudades como te mencioné al principio 40 planetarios que como te dije es lo que se dedica a este proyecto en primer lugar y unos 25 observatorios astronómicos entonces ahí puedes ver todo ese mapita más o menos y en la siguiente en la siguiente imagen puedes ver justamente los detalles los puedes comentar con mucho gusto te invito a que lo leas porque va a ser unas preguntas acá gracias salí de mi país a recorrer el mundo y a llevar los conocimientos de la astronomía a todas partes cargando mi mochila y demostrando que la astronomía no tiene fronteras brian gonzález mochileros astronómicos astrónomos aficionados desde venezuela para latinoamérica y yo quería mostrarla me voy a un poquito a que acá están las donaciones a través de western union y paypal para que se metan a la página de mochilero astronómico y le puedan su su aporte ya porque me imagino que todos podemos entender lo difícil que debe ser manejarse mochileando por por latinoamérica y obviamente requiere de recursos brian ok sí bueno sí sí aquí estoy es que bueno sabes que ando viajando y el viaje no ha parado esto sólo fue aquí tengo que hacer un transbordo pero ya luego les voy a decir a dónde voy a viajar ok a veces los mochileros excelente no hacemos spoilers sino que nos reservamos como los los destinos que vamos a visitar y y justamente como para que para que sea algo más sorpresivo no ajaja entonces ya más adelante estaré comentando a dónde voy a viajar bueno todo este viaje y todo este proyecto me ha no solamente ayudado a que el proyecto sea reconocido como ya lo hemos venido hablando sino también me ha realizado me ha permitido tener algunos reconocimientos por parte de las asociaciones como la asociación internacional de planetarios que me dieron una membresía también está la asociación de planetarios de américa del sur que también me dieron una membresía benemérita para digamos seguir apoyándome en cuanto a las actividades que yo realizo y por último la liga iberoamericana de la astronomía que también me ha apoyado para que coordine la sección de planetarios y con quienes también voy a tener una charla la próxima semana para hablar sobre los planetarios de américa del sur o de la aliada actualmente he estado trabajando con la asociación brasilera de planetarios que me han dado su apoyo acá en este país y qué bueno gracias a eso he podido conseguir muchísimos digamos visitas y muchísimos planetarios a pesar de la situación de pandemia pero he podido tener el apoyo de la asociación brasilera de planetarios entonces si avanzamos ahí sí creo que llegamos a la parte final de mi presentación no esos son 40 los planetarios que he visitado en este continente desde hace casi tres años ahí en la parte derecha pueden ver los últimos que he visitado aquí en brasil y no podría decir que el viaje se ha terminado porque aún queda mucho por recorrer ya visto que al principio hemos mencionado varios lugares que todavía no conozco y justamente bueno aún sobra tiempo y hay que aprovecharlo entonces es así como termina mi presentación creo que en la siguiente y no más hay una diapositiva más que es justamente sobre lo que ha llevado mi trabajo y es que yo publiqué recientemente mi primer libro un libro llamado el planetarista y que es un libro justamente para enseñar todo lo relacionado con mis experiencias en el viaje visitando planetarios ahí básicamente no solamente comparto mis experiencias sino también el proyecto que yo desarrollé durante varios años en venezuela con mis amigos y que lleve por todo el continente en este viaje entonces es un material bastante lindo bastante digamos complementario para que los planetaristas para que la gente que le gusta los planetarios para que la gente que trabaje en los planetarios también pueda tener información importante de cómo mejorar digamos las actividades que ellos realizan allí y por supuesto el libro es de descarga gratuita lo pueden tener en mi sitio web de mochileros astronómicos y también tienen un botón de donar para apoyar este emprendimiento apoyar este proyecto y bueno también seguirme en mis redes sociales como mochileros astronómicos en instagram y facebook muchas excelente 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 presentación de brayan está muy 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 agradecido ya que teníamos la curiosidad de saber un poco de cómo se planifican estas rutas como como lo hacía para hacer la divulgación no 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 encantó realmente tenemos muchas preguntas se han juntado muchas preguntas en este momento todo así ajá cuéntame que voy a ir ya fue mucha información yo 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 me gustaría saber dónde estás eh como dije esa información hasta el momento no la voy a publicar bueno vemos que brayan se está moviendo cuando llegue al destino les diré dónde estoy ahora sí me escuchas sí te escucho perfecto bueno hoy estamos todos estamos todos muy 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 sí hasta el momento no les voy a decir dónde estoy pero cuando llegue al destino sí se los digo ¿les parece? excelente obvio si es es tu proyecto tú lo manejas y obviamente nosotros te apoyamos así que bueno Juan Manuel nos está escribiendo Brian te mereces las palmas excelente amigo te están mandando muchas muchos agradecimientos realmente eh quedé impactado con tu pasión como con tu motivación ha sido un trabajo súper loable que es divulgación ciencia y de la astronomía mira aquí está tu amigo está compartiendo la página por la cual la gente puede sacar más información mochilerosastronom.wixsite ahí eh Paul dejó la dejó la la dirección el link por el cual se puede meter la gente y hacerte también las donaciones y descargar el libro así que están están compartiendo por nuestras redes toda la información exactamente a través de esas de ese enlace pueden no solamente compartir el libro descargarlo sino también hacer sus donaciones para apoyar este emprendimiento porque como vieron tengo acá la mochila y y aquí está otra mochila no crean que es una sola son dos mochilas jajaja y claro eh tener que desplazarme de un lugar a otro eso también implica algunos gastos y bueno mientras esté todavía eh en esta situación de pandemia mi estabilidad depende del viaje entonces necesito como recursos y si a aquellas personas que deseen apoyarme les agradecería de corazón todo el apoyo que me puedan dar a partir de de sus donaciones pequeñas grandes como quieran pero van a ser muy bien recibidas sí oye y aparte después de esta presentación ojalá motivado para acompañar a Brian en toda su aventura y claro que sí la idea de esto es que también puedan inspirarse otras personas aquellos que deseen algún día dejarlo todo tomar su mochila e irse a compartir sus conocimientos por supuesto Mochileros Astronómicos les puede dar el espacio que quieran excelente mira amigo andino de la astronomía está haciendo una una pregunta súper específica queremos saber cómo podemos adquirir tu libro bueno ahí está ya paulo lo ha compartido ha compartido la el enlace de mi libro para que ustedes lo puedan descargar y si no simplemente vayan a la página en internet mochileros astronómicos en google y les va a aparecer mi sitio web donde automáticamente van a buscar simplemente el 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 enlace del libro y ahí van a poder descargarlo excelente mira un amigo de la CACH miembro de la CACH y también que participó como invitado en nuestro diálogo de astronomía está haciendo un comentario y una pregunta has viajado bastante la verdad espérate se me borró la pregunta se me borró búscala ahí mientras has viajado bastante la verdad si bien me gusta mucho sí ahí sí ahí Starman Orion un amigo de nosotros de la CACH pregunta has viajado algo completamente diferente ¿cuáles son las características más comunes por las que diría que los latinoamericanos nos parecemos? bueno ahí hay varias características que podría decir en una primera de ellas es la amabilidad el calor del latinoamericano de siempre recibirte con una sonrisa de siempre apoyarte de siempre ayudarte también en cuanto a la parte de cada país tiene su regionalismo lo cual también lo hace muy divertido digamos que hay sus favoritos en cada uno de los países ¿no? de que la gente que vive en un estado o provincia o región de cualquier país siempre va a preferir su regionalismo antes que los demás pero eso es bastante común en el continente y que todos cocinan muy rico eso sí mucha buena comida en toda Sudamérica sí sí excelente mira aquí Cese vamos a compartir algunas preguntas al azar se han juntado muchas preguntas cuando uno se pierde en el salar de Uyuni en invierno puede uno morirse de frío dicen que los abuelos que vienen las llamas de las estrellas haciendo sonar sus campanas y se llevan el ajayu dame un momento por favor Ignacio ya voy a responder esa pregunta sí dame un momento sí estamos obviamente este súper dinámica este diálogo de astronomía episodio 10 en el cual ha sido una verdadera locura y bueno obviamente Brian se se ha estado le ha estado dando harto harto energía a esta a este capítulo ya que se ha movido por todos lados y ha tratado de mantener de mantenernos informados de todo lo que ha hecho a pesar de que se está moviendo de una ciudad a otra así que obviamente lo realmente si tuviéramos para darle un premio se lo daríamos porque increíble la energía con la cual se mueve y sigue haciendo la transmisión realmente yo creo que esto va a quedar en los anales de nuestra de nuestra comunidad claro 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 estoy tratando digamos de hacer todo lo posible para cumplir con los compromisos eh eh mucho cumplir con los compromisos y y por supuesto poder compartir con todos ustedes además de las experiencias ya que la idea de esta transmisión y esto para que lo sepan los que están conectados en este momento la idea de la transmisión era hacerlo con más calma lo que pasa es que el autobús donde estaba se retrasó y cambió prácticamente todo entonces tuve que moverme de lugar y por eso cuando la transmisión comenzó estaba todavía dentro de un autobús justamente esperando a llegar a este lugar y bueno ahora que llegue ya está todo bien pero bueno aún sigo dinámico aún sigo moviéndome pero ya me voy a quedar en un solo lugar dentro de pocos minutos ahora sí puedes seguir leyendo las preguntas sí que realmente me asombré de tu energía y cómo mantienes la calma se te escucha como que no estuviera ni cansado así que realmente estás quedando como el superhéroe de la divulgación astronómica te lo digo bueno la primera vez que hago una transmisión en pleno movimiento buscando cosas ves que estoy hablando también en portugués con la gente a veces es toda una cosa si nosotros sabíamos que tenerte a ti en diálogo de astronomía iba a ser algo un poco caótico y realmente dinámico pero no nos imaginamos que iba a ser tanto pero obviamente se ha entendido absolutamente todo tu mensaje tu experiencia aquí nos estás escribiendo Cese Asturizaga el campo en el cielo en la noche tiene una vía diferente a la de la ciudad el cielo de noche es como decían los abuelos una guaraguara y como todo río tiene vida y seres misteriosos que lo habitan mirar al cielo en el campo nos intimida por nuestro espíritu influye y fluye el guaraguara nos está hablando un poco de la de la cosmovisión y también nos comenta de que en invierno es para morirse de frío tú en qué época fuiste fui para el mes de marzo básicamente fui en el mes de marzo estoy hablando fui en el mes de marzo y aún así estaba frío porque el salario de Uyuni está a unos 3.000, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar y y es bastante mira ya me quité las mochilas ya las dejé en la sala de espera donde estaba así estoy ahora sí estoy un poco más tranquilo bueno entonces en el momento que yo fui al salario de Uyuni era el mes de marzo más o menos pero aún así estaba haciendo muchísimo frío por la altura que tiene el salario en el momento que yo fui estaba ya descongelándose la capa de agua que ahí queda lo cual permite el efecto de espejo y bueno eso justamente fue lo que aprovechamos para poder hacer esa visita pero aún así como te dije nos perdimos y la temperatura bajó a menos 4 grados aproximadamente el superhéroe y con poderes también de soportar el frío así que las tenis todas realmente estamos estamos así muy expectante de todo lo que nos estás comentando saludos desde Colombia también nos hacen hola mauricio mauricio chaula si mira chaula otro divulgador divulgador de allá de la ciudad de y va que en colombia excelente yo creo que ya tú te conoces con varios divulgadores porque te estás haciendo muy conocido en serio bueno recuerda que la astronomía es una comunidad los astrónomos aficionados y profesionales compartimos la misma digamos la misma comunidad los mismos conocimientos nos gustan las mismas cosas y todos en astronomía nos conocemos así que si si yo digo por ejemplo algo hoy eso lo van a saber en toda la comunidad astronómica latinoamericana entonces todos nos conocemos porque somos una misma familia a veces entramos a un grupo y nos encontramos hey Ignacio estás aquí ah que bien que chévere y así justamente es lo bonito de la astronomía porque nos da la oportunidad de conocer muchísima gente y de compartir con muchísimas personas que al final terminan convirtiéndose en una familia y y una de las cosas que a mí me ha ayudado en este proyecto y esto cabe mencionarlo aprovechando que está Murcielago allí y que están varias personas que me han conocido en la ruta y es que gracias al apoyo de muchísimas personas es que yo logré avanzar con este proyecto porque esto no lo hice yo solo porque me pongo la mochila y voy yo por ejemplo hablaba con algunos divulgadores me ponía en contacto les mandaba mensajes les escribía les solicitaba bueno qué posibilidades hay de hacer un buen trabajo en conjunto yo comparto mis conocimientos y todo esto y la gran aceptación que tuvo el proyecto de mochila astronómica y mochileros astronómicos durante estos años es lo que me ha permitido avanzar y yo le tengo un agradecimiento infinito a cada grupo de astronomía cada planetario cada observatorio que es no no me cabe o sea la cantidad de estrellas es proporcionalmente directa a la cantidad de de personas que me ayudaron en el camino y lo cual agradezco muchísimo si nos preguntan también eh cuál fue el planetario que más te llamó la atención cuál es el planetario que más te gustó bueno he visitado 40 planetarios en este continente y igual cada planetario tiene su magia también cada planetario tiene su toque lindo que lo hace especial podríamos hablar yo tengo una presentación que se llama planetarios de américa del sur que de hecho la voy a repetir el día 5 de agosto con la liga iberoamericana de astronomía también pueden estar pendientes por ahí de la transmisión eh porque en esa charla justamente yo hablo sobre los diferentes tipos de planetarios y en mi libro el planetarista también están los diferentes tipos de planetarios porque con todo este viaje digamos que yo logré hacer una clasificación de los diferentes planetarios que existen porque la gente pues pienso yo que la gente pensaba que los planetarios eran todos iguales pero realmente los planetarios difieren muchísimo y eso lo pueden ver por ejemplo en el libro de planetarista que lo pueden descargar también y pues tener un preferido de los planetarios es complicado porque yo podría hablar bueno del planetario de la ciudad de Nazca en Perú que es un planetario artesanal y es un planetario de los más pequeños que que hay pero que tiene un toque muy lindo y es que no te enseña astronomía de occidental la astronomía corriente que nosotros sabemos sino que enseña astronomía Nazca o también pudiera mencionar el planetario a ver del camping mitad del mundo que están haciendo uno pero ellos tienen sus propias constelaciones que fueron heredadas de sus ancestros y que aún mantienen vivas entonces vas a encontrar una visión del cielo muy diferente o si quisiéramos hablar de un planetario muy moderno podría hablar del último planetario que visita aquí en Brasil el planetario de Virapuera o el planetario de Carmo que tienen proyectores Universarium 9 o Star Master que te dejan totalmente loco de la calidad que tienen entonces es muy difícil hablar de cuál es mi favorito porque va a depender del tipo de planetario que sea y como te digo visité 40 entonces lo que yo puedo decir es que cada planetario tiene su magia así que visiten sus planetarios y si me dicen por ahí que están construyendo otros el mejor recurso para hacer ese planetario muy valioso es leer mi libro a publicidad en vivo exacto sí obviamente si yo si yo tuviera como proyecto hacer un planetario lo primero que hago es bajar y descargar el libro mira Jaime Núñez nos pregunta tú que has viajado tanto puede indicar tres lugares que recomiendes visitar imagínate estamos llenos de amigos de la astronomía aquí te voy a recomendar tres lugares que no tienen nada que ver con astronomía el chimborazo en ecuador subir el chimborazo en ecuador podríamos también ir al salar de Uyuni que ya hemos mencionado pero de día si quieres de noche también dije que no tenía nada que ver con astronomía entonces te recomiendo Paraguay todo el país es hermoso así que visita Paraguay a mí me encantó Paraguay es chiquito lo puedes recorrer completo en dos tres meses pero yo voy volví dos veces a Paraguay porque es hermoso el país y otro 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 no sé cualquier playa que pueda ser del océano pacífico o del océano atlántico porque también son maravillosas o sea la verdad yo diría que cualquier lugar si ves mi página de mochileros astronómicos vas a ver lugares fantásticos y maravillosos y que tienen y no cosas que ver con astronomía todo tiene su magia así que todos los lugares que yo he visitado los recomiendo porque la verdad he vivido muy buenas experiencias en cada uno de ellos excelente si mira murciélago un amigo tuyo comenta comenta excelente esa apreciación Brian Vázquez todos nos apoyamos todos aprendemos y todos crecemos cuando trabajamos de forma mancomunada así es así es sí oye nosotros obviamente como chilenos sí o sí te vamos a recomendar que venga a chile que recorras todo nuestro desierto que recorras nuestros principales centros astronómicos eh obviamente vicuña estás invitadísimo a vicuña nuestra coordinadora te da alojamiento así que tienes que puro venir a chile recorrer los lugares que nosotros te podemos recomendar y para que también esté entre tus tres lugares preferidos sobre todo eh San Pedro Atacama etcétera bueno muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad y bueno nada eso también 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 tiene que ver mucho con con las gestiones que yo vaya haciendo para tramitar la visa eh obviamente estamos todos claros que en esta situación de pandemia es un tanto complicado eh pero una vez que esto se solucione seguramente ah buscaré la manera de tramitar este tipo de de documentos porque hay una cosa y es que yo por ejemplo con este proyecto digo que la astronomía es una ciencia que no tiene fronteras pero atención yo me he encontrado muchas fronteras en la astronomía no solamente fronteras de países también me he encontrado fronteras mentales fronteras políticas fronteras de todo tipo que es importante y que por supuesto gracias a lo que es la astronomía el acto de hacer divulgador y de poder llegar a cualquier persona sin tener ningún tipo de preferencia sino que abierto a todo el mundo es que he logrado barrer y borrar esas fronteras porque obviamente las fronteras comienzan aquí y después es que la gente las materializa con sus acciones entonces justamente esto también busca dar ese mensaje de que somos un estamos todos bajo un mismo cielo somos del mismo planeta y y justamente tenemos que trabajar en pro de ayudarnos los unos a los otros porque si así fuera no estuviéramos usando mascarilla el día de hoy sino que más bien estuviéramos todos alegres así jajaja y tranquilos ¿no? si si muy 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 buen mensaje muy lindo mensaje y bueno contarle también a todos los espectadores a toda la gente que nos está siguiendo que bueno este video va a quedar en las redes sociales de la catch tanto facebook como youtube así que también pueden ir ingresando futuras preguntas nosotros les vamos a responder o o nos comunicamos con Brian si necesitamos un dato preciso pero esto va a quedar en nuestras redes sociales y ese ese mensaje que acaba de dar Brian va a quedar para la posteridad así que esto de aquí nada se pierde hemos aprendido mucho contigo no hemos no has motivado mucho en el tema porque estamos viendo tu pasión estamos realmente asombrados con tu energía con tu vitalidad con tu juventud que te vas a todos lados y y al parecer nada te incomoda o sea imagínate has estado viajando te han hablado entre medio y se nota que tú siempre tienes eh bien bien claro tu objetivo el objetivo de la divulgación va en tu frente así que realmente estamos impresionados impresionados Brian quiero decírtelo como comunidad astronómica estamos realmente interesados también de saber mucho más de ti sí bueno muchísimas gracias ya saben que también eh pueden contactarme a través de mis redes sociales mochileros astronómicos en Instagram y Facebook y ahí también pueden hacer dejar sus preguntas y comentarios eh pronto van a saber dónde estoy dónde voy a estar eh porque cada vez y escuchen esto cada vez que yo salgo de una ciudad yo escribo eh una bitácora en mi sitio web entonces si ustedes por ejemplo van a mochileros astronómicos en mi página web y ven la sección de bitácora van a encontrar donde estuve anteriormente y antes de eso y antes de eso y antes de eso entonces cada vez que yo salgo de una ciudad escribo sobre eso actualizo mi bitácora y después salgo así como que hola estoy aquí y cuando vienen a ver estoy detrás de ustedes o estoy en su ciudad o algo así entonces es bonito ese factor sorpresa que que yo utilizo durante mi viaje solo que hoy por el atraso que tuvo el autobús fue que me cacharon así como que ah en el autobús en el terminal haciendo todo este transbordo y todas esas cosas pero estoy seguro de que dentro de unos pocos días van a saber dónde estoy qué estoy haciendo y como suelo a veces decir hoy estoy aquí mañana no lo sé porque puede que un día me dé así de repente y diga bueno saben qué me voy a otro lado y aparezco en otro lado y hoy diste hoy diste gala de lo que estás diciendo realmente si vemos ha sido ha sido un un programa un poco vertiginoso pero realmente muy 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 interesante y obviamente nosotros también te queríamos pedir la ayuda porque nosotros como como país ya somos la capital mundial de la astronomía pero queremos ser la capital mundial del astroturismo así que por favor ven a darnos una ayuda con todo tu conocimiento y con toda tu experiencia Brian por supuesto que sí claro cuenten con eso y obviamente cumpliendo con todas las ¿cómo se llama? las legalidades ¿no? lamentablemente estamos en un mundo muy burocrático todavía pero ya una vez que superemos eso podemos avanzar seguir trabajando tranquilamente excelente mira ya estamos terminando la transmisión para dejarte tranquilo para que puedas descansar sentarte meditar escuchar tus pensamientos así que te vamos a dejar pero sí obviamente te vamos a dar un ratito para que te despidas de nosotros y para que obviamente nos dejes invitados a tus redes sociales y también a la gente que está curioseando este video invitarla para que se acerque a nuestras redes sociales como la CACH en cuanto a Facebook Instagram y YouTube así que invita a toda tu gente a tus redes y para que hagamos el cierre ¿te parece? excelente ya lo saben ahí ya lo adelantó Ignacio quedan todos invitados a seguir las redes sociales de Mochileros Astronómicos en Instagram en Facebook suscribirse al canal de YouTube visitar la página web leer la bitácora descargar el libro de El Planetarista y por supuesto realizar sus donaciones o aportes para darle continuidad a este proyecto y poder seguir demostrando que la astronomía es una ciencia que no tiene fronteras que es para todos que es para compartir y como decimos los Mochileros nos vemos en la ruta pero en este caso sería la astroruta muchas gracias excelente Brian entonces despedimos a Brian por esta excelente charla que nos hizo compartir su experiencia y quizás acompañarlo un poco a uno de sus tantos viajes así que estamos muy felices de haberte tenido este contenido va a quedar en nuestra página y realmente fue una charla motivacional para todos nosotros así que nos despedimos te damos las gracias y este bueno este video va a quedar en nuestras redes así que lo pueden ver y requete ver así que adiós Brian y muchas gracias por todo descansa hombre calma chao chao requete vean el video bye bye sí exacto chao bye bye